¿Cómo no quererte a ti si eres tal como soy? ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Eres mi arco iris de bolsillo ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor ¿Cómo no quererte a ti si eres a mi medida? ¿Cómo no quererte a ti si eres tal como soy? ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Eres mi arco iris de bolsillo ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol